¿Te imaginas ganar una medalla de oro en una competencia internacional? Este es el caso de Rodrigo Saldívar, un niño que con tan solo 11 años ganó una medalla de oro en la competencia internacional de matemáticas, siendo originario de Zacatecas. La Olimpiada Mexicana de Matemáticas destacó que la competencia internacional de matemáticas, debido a la pandemia, el certamen organizado por Indonesia se llevó a cabo de manera virtual el 27 de julio del 1 de agosto. Este año México participó por primera vez con dos equipos de secundaria y dos de primaria. La Olimpiada Mexicana de Matemáticas destacó que la competencia internacional de matemáticas busca estimular la creatividad y la imaginación de los niños y jóvenes, al presentarles problemas cuyo planteamiento y solución requieren altas dosis de ingenio. Participaron 304 competidores de primaria y 284 de secundaria de 30 países. Entre las naciones participantes fueron China, Corea del Sur, Tailandia, Taiwán, Vietnam, Hong Kong, las cuales tienen niveles altos de matemáticas. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.